... Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias en Telemedina, Canal 9. Comenzamos. Servitrama Transportes te ofrece esta sección. El escultor Lolo Sancho, natural de Tordesillas, ha escogido el Centro Cultural Integrado Isabel la Católica como escenario para mostrar su exposición El arte se crea dando forma, que permanecerá abierta al público hasta el próximo viernes 31 de enero. La muestra, en la que colabora el Ayuntamiento de Medina del Campo, ha sido organizada por mujeres en igualdad. En esta ocasión, las obras de Sancho contarán con la visita de distintos colegios del municipio. No obstante, todas aquellas personas interesadas en apreciar dichas obras del artista tordesillano podrán hacerlo de lunes a viernes, en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde, y de 4 a 10 de la noche. Los sábados, de 5 a 10 de la noche. Y espero que aquí toda la persona que pase a disfrutar de la exposición, por momentos, aparque los problemas en la puerta, disfrute de la exposición, se empape bien de cada obra y que salga con un gran sabor de boca. Quiero dar las gracias a todas las representaciones políticas, tanto de Medina como de Tordesillas, Miguel Ángel, alcalde de Tordesillas, Rafael del Grupo Socialista de Tordesillas, distintas con jeces de Jalas de Medina del Campo, como no a los medios de comunicación, por prestarme este micro y estos minutos, que es muy importante, y espero transmitir que, como novedad, y creo que, sobre todo, ya por el otro, la carne en el asador en esta exposición, va enfocada en los chavales. Va en todo el mundo, pero sobre todo en los chavales, porque creo que puede ser un gran momento para abrir esa mente, o sea, la mente creativa se tiene que forjar desde la base, desde niño, y bueno, pues que los chavales disfruten que con poco, con cartulinas, que a lo mejor es como se empieza, con plastilina, con barro, se pueden llegar a crear diferentes piezas y, sobre todo, darlas un significado. La Junta de Castilla y León, en colaboración con el Ayuntamiento de Medina del Campo, ofrecerá durante las vacaciones escolares de carnaval el programa Conciliamos, que comprende los días 24, 25 y también 26 de febrero, en horario de 8 menos cuarto de la mañana a 3 y cuarto del mediodía, teniendo como franja horaria mínima y obligatoria de asistencia la comprendida entre las 10 y la 1. Conciliamos es un recurso de calidad para el desarrollo lúdico de los niños y niñas, que permite a sus progenitores compaginar su vida familiar y laboral durante los periodos vacacionales de Semana Santa, Verano y Navidad, cuando se paraliza el periodo escolar lectivo, además también de este periodo de carnaval. La portavoz de Ciudadanos en Medina del Campo, Cristina Blanco, ha mantenido una reunión con el concejal de Hacienda, Luis Carlos Sálcedo, para presentar las propuestas de su formación a los próximos presupuestos municipales. En el apartado económico solicitan la internacionalización de nuestros productos, la reactivación de los domingos abiertos, la presencia en ferias de proyección nacional e internacional, la elaboración de un plan de turismo ambicioso y novedoso, así como de un nuevo plan de empleo para que los vecinos no se vean en la obligación de salir de aquí para conseguir trabajo. En seguridad apuntan a la garantización de la estabilidad salarial de la policía local y en familias apuestan por impulsar un proyecto sobre educación emocional para que niños y jóvenes aprendan a gestionar sus sentimientos, particularmente la frustración. Durante la próxima edición de Fitur, que tendrá lugar del 22 al 26 de enero, la Junta de Semana Santa de Medina del Campo estará presente en dicha convocatoria con un nuevo cartel promocional cuya imagen es el Cristo de la Paz a su paso por la Plaza Mayor, una fotografía de Juan Carlos Rebollo. Será el sábado 25 de enero a las 11 de la mañana cuando se presente la Semana Santa de Castilla y León en el stand de la Junta. La Feria Internacional del Turismo también contará con la presencia del spot promocional y también el programa de actividades por el quinto centenario de la quema de Medina del Campo. Por ello, el viernes 24 de enero a las 4 de la tarde se procederá al acto en el stand de Castilla y León. Mirada perdida es el título de la imagen cuyo autor es Miguel Ángel Lorenzo y que será la protagonista del cartel promocional que realiza esta penitencial cofradía para la Semana Santa 2020. La obra del aficionado fotógrafo medinense fue la elegida por la Junta de Gobierno de la cofradía entre todas las instantáneas presentadas al noveno concurso de fotografía. En el cartel se aprecia la imagen titular de la cofradía de nuestro padre Jesús atado a la columna y además este cartel ha sido confeccionado por el cofrade Julio Álvarez. El fútbol es considerado el deporte rey en España. Por ello, aquel 11 de julio de 2010, día en el que la selección española se hizo vencedora de su primer mundial, quedó grabado en las retinas de muchos aficionados. Entre ellos se encontraba Jesús Medina, el ilustrador medinense que ha llevado a cabo la publicación de 2010, nuestro primer mundial. Un libro digital que habla sobre los mejores momentos de este emblemático título en Sudáfrica, como aquella locución emblemática de Camacho tras el gol de Iniesta. Por el momento no se descarta una próxima publicación en papel, a pesar de que para ello es necesario la colaboración de más personas o entidades a través de su plataforma de crowdfunding. Desde que era un niño me encantaba el fútbol, pero si había algo que me gustaba especialmente de este deporte era el mundial. Siempre soñé con que algún día pudiéramos ver a la selección de nuestro país, España, ganar la Copa del Mundo. Sin duda, para mí ese sería un sueño hecho realidad. Qué sorpresa la mía cuando en 2010 un grupo de bajitos que jugaban de maravilla nos regalaron nuestra primera estrella, haciéndonos campeones en Sudáfrica. Ahora, casi diez años después, sigo recordando con emoción todos esos momentos. El pulpo Paul, las bubucelas, el waka waka, los goles de Villa, el cabezazo de Puyol, el beso de Iker a Sara y, sobre todo, el golazo de Iniesta. Por eso, no he podido evitarlo y he creado este libro ilustrado que cuenta con dibujos cómo ganamos ese mundial de 2010. Una historia que nunca olvidaremos y que siempre contaremos, de padres a hijos y de abuelos a nietos. 2010, nuestro primer mundial. A 31 de diciembre, el paro en Medina del Campo se situó en 1.593 personas, lo que supuso una bajada de 67 desocupados con respecto al mes de noviembre. Con 592 parados varones, el número de demandantes de empleo masculino descendió en 10 personas, al tiempo que las mujeres, con 1.001 desocupadas, descendieron en 57 su lista de demandantes de empleo, por lo que los datos porcentuales de desfase entre paro masculino y femenino en diciembre se desequilibraron ligeramente, representando aquel el casi 40% y este el 62% del total. Seis medallas para el Castillo de la Mota en el tercer cross escolar Aitor Gutiérrez. Hasta Pedrajas de San Estebas se desplazó los componentes de las categorías menores del club de atletismo Castillo de la Mota para participar en esta prueba organizada por la Diputación Provincial y la Federación de Atletismo de Castilla y León. La nieve ha hecho acto de presencia en varios pueblos de la provincia de Valladolid, con motivo de la borrasca Gloria. Entre ellos se encuentra El Carpio, también Bobadilla del Campo, y cerca de nuestra comarca, en Ataquines, el Ayuntamiento ha tenido que intervenir con sal en distintas vías para facilitar el tránsito de los vecinos. A pesar del frío, Rueda celebró con éxito su festividad de San Sebastián ayer. Tal y como apunta su alcaldesa Lola Mayó, la participación cada vez es mayor y asegura que las bajas temperaturas no han sido motivo para que los bocinos se quedaran en sus casas, pues desde el mismo sábado, con el concurso de tortillas, hasta el domingo, con una actuación musical, han disfrutado por completo. A golpe de diana floreada con los Zampolla, la localidad del Carpio hizo honor, en la jornada de ayer, al copatrón del municipio, San Sebastián. A la una del mediodía se procedió a la misa en honor al santo, oficiada por el párroco José Luis Rubio Willen, seguida de la tradicional procesión del santo en andas y de un refresco en el centro cívico. Los titulares de la prensa digital, la voz de Medina Digital, La Diputación da trámite a seis convocatorias de subvenciones en materia de empleo y de servicios sociales por un importe total de más de 500.000 euros. Castaño, de Ciudadanos, asegura que el PSOE no puede angustiar a los ciudadanos del medio rural con mentiras sobre el cierre de consultorios. Siete iglesias de Trabancos, el toro de la rope protagonista de las fiestas de San Sebastián. La Junta apoya la celebración del quinto centenario de la Batalla de Villalar de los Comuneros con la instalación de un videomapping. Hoy Medina del Campo registra una temperatura máxima de 5 grados y una mínima de cero. Los cielos permanecerán cubiertos durante la jornada de hoy y se esperan precipitaciones en la villa a partir de última hora de la jornada. En cuanto a las velocidades del viento, la EMET informa de que se superarán los 28 kilómetros por hora. Para la jornada de mañana, miércoles 22 de enero, se esperan unas temperaturas máximas de 9 grados y unas mínimas de 2. Los cielos permanecerán ligeramente despejados y se prevén precipitaciones a partir de las 2 del mediodía. En cuanto a las velocidades del viento, se llegarán a los 24 kilómetros por hora. En la jornada del jueves, la villa registrará de máxima 10 grados y de mínima 1 grado bajo cero. Los cielos permanecerán ligeramente cubiertos y en esta jornada del jueves, se esperan precipitaciones en la villa a partir de última hora de la jornada. En cuanto a las velocidades del viento del jueves, serán leves ya que no se superarán los 16 kilómetros por hora. Y a continuación les dejamos con la previsión meteorológica nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Seguimos bajo la influencia de la borrasca Gloria en nuestro país, por lo que les recomendamos que sigan en nuestra página web am.es la actualización de los avisos de los fenómenos excepcionales que nos deja esta borrasca Gloria que se irán actualizando con el paso de la jornada. Vamos ya a ver las imágenes del satélite Meteosat porque Gloria nos dejaba ya inestabilidad esta mañana en puntos del este peninsular. Nubes compactas con lluvias intensas, también nieve y fuerte viento en puntos de Cataluña, Comunidad Valenciana, también en puntos de Aragón y se desplazaban hacia el interior peninsular, también con algunas nubes en Galicia y en el Cantábrico con algunas gotas esta mañana en esos puntos. Vamos a ver la evolución de Gloria en el mapa de superficie, como de cara a la jornada del miércoles ya se irá deshaciendo esa borrasca con ese temporal de lluvia, de viento y de nieve con esas líneas isobáricas muy juntas. Gloria irá desapareciendo y de cara a la jornada del jueves entrará una borrasca por el suroeste peninsular que nos dejará inestabilidad. De momento esta tarde todavía tiempo complicado, situación complicada como decíamos, con lluvia, nieve y fuerte viento en prácticamente todo el país, con acumulaciones de más de 10 centímetros en los sistemas montañosos, pero la situación más complicada en cuanto a la nieve nos la encontraremos en Gúdar y el Maestratgo, en la provincia de Teruel, con acumulaciones que pueden superar los 50 centímetros por encima de los 1.400 metros. También lluvias intensas en puntos de Teruel con acumulaciones de más de 80 litros por metro cuadrado en 12 horas, pero la situación más complicada en cuanto a la lluvia la tenemos en la provincia de Tarragona y también en la provincia de Valencia. Por ejemplo, en la provincia de Tarragona se pueden llegar a acumular más de 150 litros por metro cuadrado en 12 horas. Y ese fuerte viento también nos deja mal a mar en el Mediterráneo, en puntos de la provincia de Barcelona, por ejemplo, se pueden llegar a alcanzar picos de ola de más de 7 metros y también viento fuerte y mal a mar en Galicia con ese viento del nordeste que nos deja esas olas que pueden superar los 5 metros en la fachada atlántica y rachas de viento que pueden superar los 80 kilómetros por hora en puntos de la Costa de la Morte, por ejemplo. Vamos a ver cómo de cara a la jornada de mañana parece que Gloria se empieza a ir, empieza a mejorar algo la situación, pero todavía por la mañana tendremos precipitaciones intensas, pero serán menos intensas que las de la tarde de hoy. Por ejemplo, en la provincia de Tarragona podemos pasar de esos 150 litros por metro cuadrado en 12 horas a los 80 litros por metro cuadrado en 12 horas. Irá subiendo la cota de nieve también de cara a la jornada del miércoles y veremos cómo las nubes empezarán a disipar y ya de cara a la tarde solo se concentrará la inestabilidad en el este peninsular, los últimos coletazos de gloria, pero en general tendremos ya hacia una situación algo mejor y tendremos esas precipitaciones en el suroeste peninsular de cara a la jornada del miércoles por la tarde. En el archipiélago canario tenemos que destacar lluvias de carácter disperso en el norte de las islas de mayor relieve. En cuanto a las temperaturas, tienden a ascender los valores diurnos, lo vemos aquí en la meseta norte, todavía seguiremos hablando de frío con esas mínimas, por ejemplo, de cero en Palencia, de uno bajo cero en Soria y las máximas nos subirán de los 10 grados en la meseta norte. Sí que a partir del centro y en la meseta sur subiremos de esos 10 grados en cuanto a valores diurnos, incluso en puntos de Andalucía con esos 15 de Sevilla. En el Mediterráneo una media de 16-17 grados como en Palma. En puntos del norte tendremos en Bilbao 13 grados, 6 en Oviedo o 14 en Ourense. En el archipiélago canario, 20 grados en Santa Cruz de Tenerife, 21 en Las Palmas de Gran Canaria. Esto ha sido todo, recuerden que si quieren más información pueden consultarla en nuestra página web aemet.es.